Al hermano presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo invito a que juntos encontremos fórmulas de entendimiento para cerrar las heridas abiertas hace más de 100 años, cumpliendo el derecho internacional y honrando los valores de justicia, dignidad y buena fe que deben reinar entre nuestras naciones. Esa es la invitación del presidente Evo Morales a su homólogo chileno Sebastián Piñera para la búsqueda de fórmulas de entendimiento para resolver la demanda marítima. También aseguró que una nueva era de paz e integración entre Bolivia y Chile es posible, tras azanjar la centenaria demanda marítima boliviana con la ayuda de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuyo fallo se elera el próximo 1 de octubre. Convocó a esperar este evento con serenidad. Convocó a toda la nación boliviana a esperar este fallo con la serenidad y tranquilidad que nos da la certeza de que la historia, el derecho, la justicia, la verdad y la razón están con la causa boliviana. Recordar que el 23 de marzo del 2011 Morales se dio un giro a la política internacional boliviana y anunció la decisión de llevar a tribunales internacionales el diferendo con Chile ante la falta de propuestas concretas, útiles y factibles por parte del gobierno de ese país, demanda que fue oficializada en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia para obligarlo a negociar una salida soberana al Océano Pacífico. Por respeto a la Corte Internacional de Justicia invoco al pueblo boliviano a no especular sobre el contenido del fallo que será conocido el próximo 1 de octubre. En la certeza de que este será un nuevo día histórico en el que otra vez más el pueblo boliviano se congregará sin división, ni diferencia alguna en torno a nuestra tricolor, nuestra pipala y nuestra bandera de reivindicación marítima. Destacar que el fin de semana el ex embajador y el cientista político chileno Carlos Parker afirmó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre la demanda marítima de Bolivia, cualquiera que sea este, debe acatarse sin ambigüedades e implementarse sin demora. Pasadas las 10.30 de la mañana de este lunes 17 de septiembre, ex cancilleres y expresidentes comenzaban a llegar a la Casa Grande del Pueblo para sostener una reunión con el presidente Evo Morales, además de otras autoridades como el vicepresidente Álvaro García Linera. El encuentro comenzó pasadas las 11 para perfilar la estrategia post fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre la demanda marítima. Los exmandatarios Jaime Pazamora, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Guido Bildoso asistieron. Además, contó con la participación de los ex cancilleres David Choquehuanca, Fernando Guanacuni, Javier Murillo de la Rocha, Gustavo Fernández y Carlos Iturralde. Las exautoridades asistieron a esa reunión a una convocatoria que lanzó el pasado fin de semana el jefe de Estado a 14 días de la audiencia en la que la Corte Internacional de Justicia de la Haya emitirá el fallo sobre la centenaria demanda marítima.